Hola que tal, bienvenidos todos a esta transmisión a este palomazo en el cual es el tipo de programa en el cual tenemos charlas y entrevistas con personas especializadas en el medio, en la cinematografía, en la narrativa, en la literatura y en esta ocasión me siento muy contento solo porque tenemos a dos grandes invitados que están directamente acompañándonos desde el otro lado del mundo, desde Helsinki, les damos la cordial bienvenida Yuzi Rastas y Yeniki Visto, Yeniki Visto, Yuzi Rastas, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Hola, ¿qué tal? Sí, claro, muy bien, aquí ya se sol, entonces ya es una maravilla para nosotros. Exacto, no, pues bienvenidos, qué gusto que hayan aceptado la invitación y qué padre porque cuando estábamos empezando a ver los horarios me comentaba nuestro amigo Jaime Rosales, un saludo al buen Jaime, precisamente que debido a la distancia geográfica tendríamos que ver un horario más pertinente pero es interesante porque aquí está soleado y ahí está soleado entonces hasta parece que estamos en el mismo lugar geográfico lo cual es fabuloso, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un documental que se ha estado promocionando en varios lugares, en varios festivales, concretamente aquí en México, en este lado del mundo, pero que se puede encontrar en distintos sitios y estamos hablando de Colombia in My Arms, el cual pueden ver en distintas plataformas, al final vamos a mencionar en todas las plataformas en las cuales está está dicho documental disponible para que lo puedan rentar, para que lo puedan comprar, para que lo puedan ver y bueno, Jenny y Yussi son los dos directores de este trabajo, vamos a hablar un poco de qué se trata concretamente este documental. Colombia ahorita es un tema, un país que está bastante en los temas noticiosos por distintas de las cuestiones pero hay una gran constante y es el trabajo que se ha estado haciendo para darle seguimiento al manejo de las FARC, el manejo que el gobierno ha estado teniendo, ¿cómo surge el interés por desarrollar este proyecto en ustedes? Pues sí, ambos son finlandeses pero ambos tenemos historias largas con América Latina. En mi vivió por siete años en Colombia justamente y yo he vivido en Perú, Chile, Colombia y desde ya 2005 llevamos viajando entre Finlandia y América Latina. Y este documental pues surgió de hecho de mucha casualidad porque nunca pensamos realizar un trabajo así tan tremendo, tan duro, tan impresionante que nos llevó tres años para realizar este documental. Nunca lo pensamos pero estuvimos en Colombia justamente el momento exacto cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC y había muchísima expectativa, esperanza en la sociedad colombiana. Entonces eso como esa paz nos, no sé, nos atrapó para, como que nos empezó a interesar a hacer algo acerca de ese hecho histórico. Claro y es un evento que ha sido, fue esperado, se generaron muchas expectativas y parte del gran trabajo que vi en el documental, tuve la oportunidad de verlo la semana pasada precisamente pues para saber de qué estamos hablando, este es el acercamiento que se tiene con distintos de los personajes porque, por ejemplo, para una persona, sobre todo en redes sociales, es muy fácil generar opiniones acerca de cualquier cosa. El gobierno no hace bien su trabajo, este los grupos son responsables por por catástrofes, la gente no reacciona, la política, etcétera, etcétera. Y en el documental hay un acercamiento a varios de estos sectores, tenemos a personas que son muy activos en el rubro político, en el sector social y también tenemos a representantes, bueno, no representantes, a personas que son parte precisamente de estos grupos de las FARC. ¿Cómo fue el acercamiento para algunos de estos, con algunos de estos personajes? Porque debe ser más complicado desde luego en algunos casos que en otros, porque pues a final de cuentas son figuras que pueden ser expuestas y lo cual puede dificultarles la vida. ¿Cómo fue el proceso para acercarse, tal vez para ganarse su confianza y poder incluirlos dentro del trabajo? Pues, primero que todo, íbamos, originalmente íbamos a hacer otro tipo de documental, íbamos a hacer como un documental muy tranquilo, muy pacífico, bello y reflectivo acerca de la paz de Colombia. Y en cierto momento, cuando empezó a haber como tensiones en la sociedad, las empezamos a seguir, como sentimos la necesidad, como cubrir eso y mirar que, wow, que aquí están quemando carros y aquí están protestando y qué pasa, estamos hablando de la paz y la cosa se ve completamente otra cosa. Entonces, entonces, tuvimos que cambiar el estilo. Entonces, en el principio estuvimos en el campamento de los guerrilleros. Y allí en los alrededores vivían miles de familias que cultivaban coca, familias normales. Entonces, allí estuvimos primero un mes con la guerrilla y volvimos a Bogotá. Y en ese momento nos dijimos que hay material, que esto va a ser un documental. Y algo, algo extensivo. Y empezamos a seguir las pistas que sucedían en la sociedad. Y así, poco a poco, nos acercamos a personas diferentes de lados muy distintos de la ciudad colombiana. Y poco a poco se iba desarrollando este trabajo y en principio sí que sabíamos que queríamos hacer un documental polifónico. Pero no sabíamos que iba a ser tan duro y no sabíamos en principio, no sabíamos que estos personajes no tener o el documental los necesita. Era más bien seguir siguiendo las pistas y los sucesos en la sociedad. Claro. Y, por ejemplo, Jenny, me gustaría que nos platicaras un poco acerca sobre el trabajo en el guionado. Obviamente ustedes están allá, se encuentran con las distintas realidades, encuentran, como mencionaron muy bien, que estaban en el momento adecuado para hacer un seguimiento acerca de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo fue el proceso precisamente para el guionado dentro del documental? Sobre todo, considerando todo el material con el que podían contar, todo el material que tal vez ustedes estaban esperando encontrar para complementarlo. ¿Con qué ideas eran con las que partieron conforme se iba desarrollando el proyecto? Algo que nos puedas compartir, Jenny. Sí, una pregunta bastante difícil y complicada, ¿no? ¡Ups! Como el otro documental, como nosotros lo hacemos, es durante las grabaciones y también después en la edición, mucho en la edición. Entonces, el guion se va formando poco a poco. Yo creo que queríamos, queríamos seguir obviamente, pasar como en su paso hacia, pues, tejación de armas y hacia la vida política y vida normal. Pero lo que sucedió en el documental, lo que está sucediendo a los campesinos cocaleros, obviamente no lo pudimos imaginar, ni podíamos, podíamos saber que ellos van a enfrentar a un masacre, que, 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 bueno, que va a hacer muy, muy parte de su situación. Pero, bueno, vamos a seguir su, ahí había como drama y es interesante que los campesinos cocaleros, es algo que hablamos, que son, son los mismos campesinos de un pueblo pobre que pueden llegar a ser o cocaleros o querilleros, o tomar armas en algún momento si no tienen otra opción de vida. Entonces, era interesante entender que ese sí, hay un grupo querilleros tomando los pasos de la, pero al mismo tiempo hay un caos en el campo, con los campesinos que están sentando situaciones cada vez más violentas y están, y están pensando en la forma. Entonces, se ve como el mismo círculo repetiéndose lo que, lo que, pues, como empezó la guerra de las FARC, como empezaron hace 50 años, sin poder tener... Voy a, perdón, voy a interrumpirte un poco, Jenny, este, perdón, porque se está cortando mucho la señal. Bueno, estamos conectándonos desde el otro lado del mundo. ¿Habría la posibilidad tal vez como que de revisar, o bueno, no sé, tal vez mover poquito la tablet, a ver si agarra mejor señal, porque se cortó demasiado, este, tu último comentario? Sí, sí, podemos hacerlo ahorita antes de que avancemos, no se preocupen, yo ahorita entretengo, me voy a poner a mí en la pantalla completa, en lo que revisamos. Este, sí, de hecho, en los comentarios, saludos a Asetimonofen20, que nos está viendo en Twitch, dice que se está trabajando efectivamente, estamos revisando ahorita precisamente para que se logre, este, una mejor señal, para tener, digo, aprovechando que tenemos la charla, pues, precisamente para que se logre con una mejor, este, conexión. Y por lo pronto les estaré mencionando que efectivamente el documental, como los mencionaba, pueden, podemos verlo en distintos lugares, en Prime Video, si ustedes están suscritos precisamente a este servicio, está disponible, de hecho, es ahí donde lo pude, lo pude ver. También pueden adquirirlo si no tienen el, el, la película en Mowis, este está disponible en toda América Latina. De hecho, saludos a los amigos de Documenta, ya que el, me estaba platicando un compañero, el documental fue parte de la selección del año pasado, el cual pudimos, este, del cual se pudo ver allí en el Festival de Documenta, enfocado únicamente en documentales, y pues, bueno, es en las películas en las cuales lo estamos viendo, y bueno. Regresamos, ya los veo, este, mucho mejor. Perdón, este, Jenny, pero sí, este, sí se estaba cortando un poquitito. Perdón, a ver si podemos retomar, este, sobre lo que nos platicabas, acerca de cómo se estaban, este, contactando, sobre todo lo que había pasado precisamente con, con los grupos de las FARC, que tenían distintos, pues, ya bastantes años, ¿no? Desde previamente, perdón, creo que ahí es donde estábamos. Sí, 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 no sé, no sé, bueno, voy a, voy a intentar retomarlo. Entonces, lo que estaba diciendo era que cuando estuvimos en campamento guerrillero, que ahí pasamos cinco meses en total en un año y medio, durante un año y medio, cinco meses, entonces, estuvimos ahí y ellos empezamos a seguir como el proceso de las FARC, como estaban como, obviamente, dejando las armas y su paso hacia la vida civil y la vida política, pero al mismo tiempo, mismo tiempo, en el campo, había una drama desarrollándose, porque los campesinos cocaleros, que estaban alrededor de todo el campamento, 36 mil familias cultivando hojas de coca, familias pobres, ellos estaban enfrentando situaciones cada vez más y más violentas, entonces, al tiempo, tuvimos la paz y la violencia en, en, en un mismo sitio. Y, y era interesante reflexionarlo, porque los campesinos se veía que ellos pueden ser, son los mismos, misma gente, pueden ser campesinos normales, luego empiezan a cultivar coca y luego se van a un grupo armado, pueden ir, porque no hay otra opción en, en esos campos alejados. Entonces, eso fue interesante, esa reflexión, ver como, un poco como, como, como hubiera surgido las FARC, como hubiéramos visto al mismo tiempo, como surge una drama en el campo y como, bueno, los actuales FARC están dejando las armas. Eso fue un lado de, pues, una drama que empezamos a seguir, y otra, pues, en la ciudad. Entonces, llegamos a Ciudad de Pocotá y ahí habían como manifestaciones contra la paz, que es, que, que era, pues, el, más que todo el, el partido político centro democrático estaba lidiando en las manifestaciones y por eso llegamos, llegamos a María Fernanda Cabal, y es una congresista, congresista bien conocida de Colombia. De hecho, íbamos a entrevistar a su marido, Lafuri, José Félix Lafuri, pero ella nos dijo que ella es una persona mucho, mucho más carismática o mejor que... Entonces... Modestia aparte. Eso fue como llegamos a ella. Y bueno, eso fue total casualidad, eso de encontrar un aristocrata que nos llevaba hasta la conquista de los españoles. Eso sí fue, fue, fue una coincidencia total. Nunca hubiéramos imaginado una persona, que existiera una persona así. Pero retomando el guión, él, él, él nos llevó justamente a las raíces del conflicto. Como empezamos a entender que la película se trata acerca de los raíces del conflicto de Colombia y trata acerca de la desigualdad y un poco como de diferentes mundos tan, tan separados que vive la gente en campo y en la ciudad, como no se entiende. Claro, y son realidades muy, muy dispares, las cuales se van confrontando y también por eso se entiende que hay un gran escepticismo. Bueno, ahorita mencionaste algo muy importante que a mí en lo personal y tal vez a varios de los que nos, nos estén viendo, que nos estén acompañando como el buen GIF que también se incorporó y nos está dejando mensajes en el chat puede sonar como que contradictorio. O sea, tenemos una lucha, bueno, tenemos un acuerdo de paz y de repente hay marchas en contra de un acuerdo de paz. Es como que algo que no, no suena contradictorio pero uno tiene que entender precisamente por qué es esto. No es gratuito que haya este tipo de manifestaciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Chile. Mucho se habla acerca del tremendo proceso que fue durante la dictadura y el cambio después, todas estas cuestiones y de repente cuando a alguien le informan, visto en algunas películas o documentales que hay grupos que efectivamente apoyan y decían es que con la dictadura estábamos mejor, de repente puede ser como que un flashazo de que espérame, o sea, eso como que no cabe bien. La parte más valiosa y es de lo que mencionaba es cómo es el acercamiento para encontrar precisamente las voces y precisamente llegar, no a justificar, pero sí a entender todas estas perspectivas. Ahora bien, una pregunta para los dos. Si quieres, vamos primero contigo, Yuzi, y desde luego contigo, Jenny. Porque para este trabajo documental se contó con, creo que fueron cuatro personas las que estuvieron activamente con la edición. Antti, desde luego Jenny, Yuzi y Zuli, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuánto material recabaron precisamente para el documental? Y a final de cuentas, para dejarlo en menos de dos horas, ¿qué tantas cosas quedaron fuera que a ustedes tal vez les hubiera gustado incluir, pero pues que tal vez no era tan pertinente durante el proceso de la edición? Guau, sí. Por fuera se quedó como, pues yo creo que teníamos material como de 300 o 400 horas. Entonces sí, fue un reto tremendo, porque teníamos que comprimir todo a un rama de una hora y media. Entonces sí, fue, pues por eso la edición, siempre decimos que la edición fue lo más difícil en esta producción, porque lo editamos por un año casi. Entonces como queríamos formar un drama, sabes que hay cuatro personajes y sus historias se enrelazan y tenemos que dar suficiente información, pero no queríamos llenar el documental con información, como no queríamos hacerlo como un reportaje o algo televisivo. Queríamos hacer cine de alta calidad. Entonces algo de información sí que teníamos que dar y teníamos que evaluar qué cosas. Y sabíamos que tenemos que simplificar algunas cosas, pero presentando una complejidad tremenda. Y también sabíamos que se iba a tomar el documental como algo político, por supuesto. Todos los documentales son políticos también, aunque nuestra perspectiva siempre era humana, humanista. Entonces balanceando entre todas estas cosas nos tomó casi un año la edición. Y balanceando entre también cuestiones éticas, muchísimas veces como si tenemos que censurar nosotros, las personas que eran tan abiertos, tan sinceros y abiertos y valientes, decir las cosas que decían. Como que sabíamos que si esta persona dice esta cosa públicamente, pues lo puede matar. En Colombia lo puede matar, y pues una película como eleva a las personas, ¿no? Como los saca un guerrillero, ya no es un guerrillero de los miles de guerrilleros, sino que es el guerrillero. O un cocalero es ya el cocalero y así, así los sacan como al frente. Entonces eso fue difícil. También censuramos las personas un poco porque como que los cuidamos, los teníamos que cuidar. Porque era impresionante la manera tan abierta como nos confiaron y nos hablaron. Entonces los teníamos que cuidar, sentimos esta responsabilidad. Y bueno, ahí como el documental está hecho tanto para los colombianos en Colombia, como también afuera, como internacionalmente se ha presentado en Francia y en otros países europeos, supimos que se va también a tomar, algunas personas en Europa pueden ver este documental en tele y decir, ah sí, primera cosa que veo sobre Colombia, esto es Colombia. Entonces, ¿cómo vamos a, cómo con un documental vamos a responder algo contundente acerca de Colombia? Algo honesto, algo sincero, lo que vimos, pero obviamente sabiendo que Colombia son muchísimas historias. Esto es solamente una parte pequeña de lo que vimos, pero lo intentamos hacer como lo más, sí, ser más sinceros más que todo. Lo tan fiel es posible. A lo que vimos nosotros. Claro, y eso es interesante por algo que también mencionas. El documental, pues es una coproducción, si no me falla la información que tengo, gracias Google, es una coproducción entre Finlandia, Francia, Dinamarca y Noruega. Entonces, pues son distintos los puntos de apoyo, lo cual puede ayudar bastante o puede ser un obstáculo dependiendo la situación, precisamente para que se cuente con cierto grado de libertad, cierto grado de imparcialidad. Sabemos también que el documental, a final de cuentas, pues es la visión de los autores. O sea, un documental per se no es imparcial. Uno va a presentar los hechos con los cuales uno se confronta de acuerdo a la visión que uno tiene. Entonces, pues tampoco es como que tuviéramos una realidad objetiva. Pero el hecho de que no sea, por ejemplo, una producción, en este caso colombiana, a final de cuentas, encamina para que se tenga una visión un poquito más externa. Mencionaban que el documental se ha presentado en otros países. ¿Algo que nos puedan compartir sobre la recepción que ha tenido en los distintos festivales en otros países? ¿Cómo han sido las reacciones ante la historia que se está contando en esta película? Bueno, pues la recepción en general ha sido muy, muy buena. Al estrenar ganamos el premio más importante de los países nórdicos, que es el premio Dragón. Y en total hemos recibido 12 premios en festivales diferentes. Y también las críticas, las reseñas han sido muy, muy positivas. Y también la gente con quien hemos hablado y también colombianos les ha encantado. Entonces, sí, hemos escuchado muy poco, muy poca crítica como negativa. Entonces, obviamente debe existir, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, algo que sí, a veces en cuando sí se escucha algo que, por ejemplo, un amigo documentalista comentó que el documental, bueno, no trata tanto como que él pensaba que debería tratar más acerca del acuerdo de paz. O que tan tremendo hecho era realizar este acuerdo de paz. Y qué significaba, y los puntos que se habían negociado, y que por qué no se cumplió. Porque el cumplimiento sí que sin avanzar. Entonces, eso, bueno, eso son opiniones, ¿no? Opiniones respetables, pero eso es, pues nosotros tomamos otro camino con las personas. Entonces, debíamos, como que decidimos seguir historias de personas y no tanto del acuerdo. Exacto. Y también, perdón rapidísimo, todos nos podemos quejar, pero pues el documental, si yo lo hubiera hecho, me hubiera enfocado en otra cosa, pero hubiera sido mi visión, no la visión de ustedes a final de cuentas. Perdón, Yus, ibas a decir. Sí, pero se ha apreciado mucho como la polifonía, mucho que se muestra a ambas caras de la moneda y también el acceso que es para muchos es también sorprendente. Y es porque, justamente como dijiste, que venimos desde fuera, como que no hacemos parte del conflicto colombiano nosotros. Entonces, por supuesto, es otra visión. Algunos dicen, incluso colombianos, que el documental es objetivo, muy objetivo. Yo digo, pues depende a lo que te refieres con la objetividad, pero sí queríamos ser como imparciales. Pero obviamente tomando, pues, punto de vista que es. Exacto. Que yo creo que también es claro en el documental. Cuando uno lo lee, también se ve claramente que hay una visión. Desde luego. Y también es interesante por, aquí es, este, ¿cómo decirlo? Perspectiva personal. Sí hay puntos, ya que a final de cuentas nos encontramos con distintos personajes o protagonistas. Como mencionabas, este, tenemos un seguimiento con personas que son, que están muy activos dentro del grupo de la política. Con personas que vienen de abolengo desde los tiempos de la conquista. Empatizamos, tal vez, porque es uno de los primeros personajes que se nos presentan. Creo que se llama Ernesto, si no me falla la memoria. Que es parte, precisamente, de las FARC. Y con ese día a día que tenemos, tal vez, con él y con la manera con la que arrancamos con él, es muy fácil que, digamos, estás presentando una perspectiva desde su punto de vista, pero a final de cuentas, como bien mencionan, pues es una historia de ensamble. Es una historia coral en la cual se presentan distintas perspectivas. Y me llama muchísimo la atención lo que mencionaron previamente sobre, no le llamamos censura, sino que a final de cuentas es edición, porque fue lo que se tuvo que hacer, en el cual hay elementos que tal vez podrían haberse mostrado, pero por cuestiones hasta de seguridad personal, como se mencionó, no eran pertinentes. Y eso, a final de cuentas, se queda con la historia que se queda con la película, que es propiamente para ustedes. Y claro, este año se pusieron muy de moda los directores Scott. Tal vez si tuviéramos el Jenny y yo, sí, director Scott, sin censura, tendríamos todos esos elementos en los cuales, en un universo ideal, donde no hay consecuencias sobre las palabras, podríamos tener una película de cinco horas con esos comentarios, pero que también a final de cuentas tal vez no sería tan accesible para las personas. Y probablemente, o al menos eso creo yo, ustedes corríjanme desde luego, lo más importante es que se cuenten estas historias y que tengan mayor acceso a las personas que puedan verlo. Lo vimos precisamente ahorita con la lista de premios. En el IMDB falta que se actualice, porque vienen creo que nada más 11 ganarios, 11 victorias, 11 premios ganados. Y desde luego, desde premios en Nápoles, en Cambioriú, seguramente lo pronunció mal, en el Festival Internacional de Cine en Centroamérica, Ícaro, pues una lista muy ganadora, lo cual ayuda precisamente a entender la relevancia y el alcance que ha tenido con las distintas personas este trabajo documental. Una pregunta, y en lo que nos acercamos tal vez a la recta final. ¿Hay algún detalle que ustedes consideren que les hubiera gustado incluir que tal vez no hubiera sido pertinente ponerlo, pero que tal vez conforme va pasando el tiempo, nuevamente, Colombia ahorita está con otro proceso distinto, pero que puede ser secuela dentro de la misma sociedad del proceso que han tenido durante varios años. ¿Pero creen que hay algún momento algo de lo que hayan sido testigos y que tal vez no pudieron grabarlo? Bueno, particularmente, pues bueno, con el trabajo Jussi, que tú estabas haciendo prácticamente toda la fotografía, creo, y que tal vez fuiste testigo de algún momento que dices, caramba, hubiera sido genial que lo hubiéramos podido filmar para incluirlo. ¿Algo que creen ustedes que pudo ser parte del documental o tal vez un adéndum eventualmente? Algo que vimos y no hubiéramos grabado. Pues, realmente no creo, no tengo esa sensación que nos hubiera escapado algo así. Por supuesto, había momentos, ha habido como algunos momentos en que ambos, después de ese momento, nos hemos dicho que, uy, ese fue excelente, pero no creo que para este documental. Estamos pensando realmente, no ahora, pero cuando se pase el tiempo un poco, realizar quizás otro documental con el material que se quedó por fuera. Sí, tenemos bastante material superinteresante que no está en el documental, que por razones de la dramaturgia, las historias entrelazadas, como no se podía incluir, tienes que moverte, por ejemplo, del campamento guerrillero a otro lugar porque no te puedes quedar ahí tanto tiempo escuchando tantas historias y estando con tantas personas. Pero hay cosas impresionantes, hay historias impresionantes que son únicas, que son, pues, que tenemos, sabemos que eso, algún momento sería muy bueno sacar otra película con esas cosas. Y hay cosas surreales, trágicas y cómicas al tiempo, hay situaciones así como, no sé, imágenes. Grabamos bastantes cosas, no solo con las FARC, sino en sociedad colombiana, grabamos bastantes cosas. Sí, y es que, por supuesto, no llegamos directamente a estos personajes que están en el documental. En total hicimos, creo que, como 30 entrevistas buscando personajes de distintas realidades. Y también teníamos pensado incluir a las indígenas en el documental. Sí, la etnia arhuaca, en donde estuvimos, grabamos incluso con ellos, porque su cosmovisión es muy interesante. Y antes habíamos pensado que este documental no es tanto de drama, de personas, sino más bien como diferentes mundos, como una reflexión y una poesía entre diferentes mundos. pero finalmente llegó a ser diferente y esos no están, no hacen parte ahora. Pero sí, sería. De este documental, pero quizás del próximo. Pero, pero, también, bueno, algo, algunas dos escenas que se quedaron por fuera, que a mí me gustaban, pero, pero se quedaron por fuera del documental. pues, la policía destruyó la casa de los campesinos, del chico que sale en el documental. Y tenemos eso también grabado, pero al final se quedó por fuera. Ellos están, los hermanos están, los que están recogiendo, recolectando la coca. La casa de ellos fue destruida por la policía. Sí, había un momento bien bonito, bien triste, también, pero bello a la vez que ellos empezaron a tocar ahí, como que tocar instrumentos ahí en la casa destruida. Sí, hay momentos así que sabes que son eso, si me toca a mí, debe tocar al espectador también. No somos tan diferentes. Y también una escena en el campamento construido de las FARC que ellos mismos, no sé si se entiende bien en el documental, pero ellos mismos construyen un campamento en que hay habitaciones y así. Hay una escena en que ellos están allí, los ex FARC, y están diciendo que esto no queríamos, es que no queríamos esto, no queríamos pasar tiempo en estas casas construidas y sin paz, sin, sin, como que, están completamente expuestos allí en el campamento y nadie los está protegiendo y hasta están pensando como que, como que mejor hubiera sido una revolución con armas. sí, como que las FARC, como se ve en el documental también, pero se empezó a destruir desde el dentro por muchas cosas. Claro, son distintos factores y a final de cuentas es una historia que, la historia usualmente la podemos revisar, la podemos analizar mejor ya que pasó algo del tiempo para entender precisamente todos los detalles y claro, por distintos de los factores que me mencionan, a final de cuentas hay cosas que se hubieran enriquecido, pero también hay muchas cosas que, como bien dicen, pues puede servir para un futuro, para un futuro trabajo, un futuro documental. Me llamó muchísimo ahorita lo que platicabas, Jenny, sobre el manejo de la cosmovisión en algunos de los grupos indígenas de la zona porque eso por sí mismo ya me llamaba, o sea, ya me ganaste. Me dicen cuando terminen sobre eso, si es un corto de 10 minutos, un medio, un largo, lo que sea, ya me tienen platicamos cuando quieran porque de volada es algo que llama la atención y desde luego hay muchas historias sobre las cuales se podría extender más el universo, pero también es importante saber cuándo una historia debe de terminar y pues uno se debe de enfocar en las distintas, pero bueno. Estamos prácticamente ya para el final de la transmisión, quiero recordarles a las personas que nos están acompañando, gracias por dejar sus comentarios, precisamente a pesar de que estamos hoy transmitiendo un poco más temprano, nos están acompañando en esta transmisión, los que están en este lado del mundo. Si quieren saber más acerca de este proyecto, busquen en Facebook la página de Colombia en My Arms, el fanpage de la página, en el cual van a encontrar la información más actualizada, van a encontrar precisamente correo de contacto, la página oficial, desde luego el tráiler y las distintas entrevistas precisamente que han tenido acerca de esta película para que puedan ver toda esta información y recuerden como ya lo mencionaba previamente, al menos aquí en México está disponible en la plataforma de Docs en línea, es donde pueden visualizar ese documental, en Prime Video también si tienen la suscripción, ahí véanlo, véanlo muchas veces para que con cada clic les caigan dinero a la producción precisamente y vean que es un documental exitoso o directamente pues pueden apoyarlo con su compra en 62 pesitos, mexicanos muy baratos en este caso, estamos hablando de 3 dólares aproximadamente o la renta en 31 pesitos en la página de Movies Movies.com es una plataforma de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión y pues un último comentario que quieran dejar tal vez a nuestras audiencias ya sea sobre la política sobre la política perdón sobre la película ya me estoy politizando yo también algún último comentario que quieran dejar además de que desde luego que nuestra audiencia vayan a ver su documental algún último mensaje para los que nos están acompañando último mensaje sean felices ahí sí acerca de la situación de hoy en día en Colombia puede ser claro a tan vas me querrán eso sí eso sí sería como que hay la situación en Colombia es bueno quizás este documental puede servir como una reflexión ojalá podría ser sería interesante que lo vieran en este momento sí porque los los problemas del fondo del conflicto y de la situación de hoy en día en Colombia son prácticamente los mismos entonces esto puede puede ser muy interesante ver este documental justo justo para entender Colombia de de hoy en día perfecto pues se lo tienen no se lo pierdan es aproximadamente hora y media de duración no no es aproximadamente dura una hora y media el documental para que lo puedan ver Jussi Jenny un auténtico placer platicar con ustedes muchísimas gracias por su tiempo por conectarse desde el otro lado del mundo para que podamos hablar de su trabajo por acá y recuerden que bueno ya tuvimos los medios de contacto el que creo que es el más rápido y pertinente es precisamente el de Colombia en Facebook y a partir de ahí ya van a poder encontrar las distintas ligas para ver o para platicar acerca de esto gracias a todos los que nos estuvieron acompañando con esta transmisión recuerden que estuvimos en vivo en Twitch al rato va a estar publicado tanto en nuestros fanpage en Facebook y en YouTube precisamente para que esté disponible en todas las redes y el audio quedará descargable para todo mundo para estar disponible en todos lados Spotify Apple Podcast en cualquier lugar donde se escuche podcast y con eso gracias a todos los que nos acompañaron y desde luego a nuestros invitados Jussi Jenny muchísimas gracias gracias por su tiempo fue un auténtico placer platicar con ustedes fue un gusto muchísimas gracias muchas gracias y ahí está por allá claro ahora sí que aquí es su casa y bueno a quien también les damos gracias son a todos los que nos apoyan como productores en Patreon y a continuación verán sus nombres en los créditos de salida ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!